Desde que iniciamos, yo diría que el mayor reto ha sido trabajar con tan pocos recursos. Siempre digo que hacer las cosas bien siempre tiene méritos, pero hacer las cosas bien cuando no hay recursos en una gestión pública es muy duro. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de recaudación de mayores ingresos propios, yo estoy seguro que serían muchos más los resultados. Aún así, nosotros estamos muy contentos y somos optimistas sobre el futuro de nuestro municipio. Nosotros hemos sido la gestión que ha manejado menos recursos en la historia del municipio y somos una gestión que hemos logrado resultados concretos. Nosotros hemos logrado los objetivos que nos planteamos, incluso nos excedimos de los objetivos en algunos casos, pero siempre he dicho que esto es un proyecto de transformación de un municipio, que la idea no era ganar una elección por ganar una elección, sino de transformar un municipio. Hay proyectos importantes por hacer. A mí me llena de mucha ilusión cosas que hemos planificado, que hemos diseñado, para lo cual evidentemente hace falta más tiempo. Y en pro de eso es que nosotros vamos a seguir luchando por y en nuestro municipio de Latillo. En el 2017 dimos un paso adelante con todo en contra. Incluso los factores más importantes de oposición, pues, de alguna manera tomaron una decisión que a nuestro modo de ver fue equivocada. Nuestra decisión fue mantener nuestro compromiso con nuestra gente, mantenernos del lado de nuestra gente, defender nuestro municipio. Al final de cuentas, Latillo es la casa grande de todos nosotros, los latillanos, y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro municipio. No se trata solo, repito, de una elección. Se trata de seguir construyendo un camino, se trata de seguir un trabajo que ha iniciado y se trata de seguir logrando avances en el municipio de Latillo. Eso pasa por una elección, o quizás muchas, y eso pasa por un camino adelante que hay que seguir. Nosotros no estaremos jamás a favor de la antipolítica. Más bien lo que queremos es hacer política con P mayúscula. Queremos hacer política desde la gente y para la gente. Queremos que, y creemos realmente, que el voto es un arma válida, legítima de lucha. Es un arma que tenemos los civiles que debemos usar. No es la única, es una de ellas, pero no podemos prescindir de ella. Cuando tú tienes un país en donde más del 80% de la población está en contra, está en desacuerdo de quienes están en el poder, y ese 80%, los liderazgos que representan ese 80%, no son capaces de ponerse de acuerdo. Para lo más mínimo, casi que para nada. Y en vez de aglutinar, de unir ese 80%, para que eso se traduzca en movilización, en voto, lo que hacen es hacer un picadillo y dividir todo ese 80% de tal manera que ya ninguna de sus partes es mayor que la minoría que está en el poder. Entonces tú dices, bueno, algo tiene que cambiar. Nosotros no podemos simplemente resignarnos a vivir como estamos. No podemos resignarnos a vivir con un salario que no nos alcanza para comer de manera digna. No podemos resignarnos a vivir sin servicios básicos. No podemos resignarnos en el siglo XXI, un país rico con las riquezas, con la potencialidad que tiene Venezuela, no podemos simplemente resignarnos a que las cosas son como son y el que no le guste que se vaya de Venezuela. Han migrado probablemente más de 5 millones de venezolanos, pero aquí quedamos más de 25 millones de venezolanos. Nosotros apostamos a que esos 25 millones de venezolanos que estamos acá volvamos a unirnos, nos organicemos, y que hagamos que los que están afuera vuelvan, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de esos quieren volver. No hay un país con mayores oportunidades, con mayor potencial que este país sobre la tierra. Y depende de nosotros de lograr que ese potencial enorme que tenemos pues llegue a alcanzarse y a materializarse.